Son las 10.50 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6875 de Superastro Luna para hoy viernes 16 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Colcuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Pendientes apostadores porque estamos a punto de conocer el número ganador. 4, 1, 7, 3 del signo Capricornio. Vamos a verificar juntos el resultado. 4, 1, 7, 3 del signo Capricornio. 41, 73 del signo Capricornio. Delegado de Colcuegos, ¿aprueba el resultado? Aprobado. Mil felices. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.